que me voy a venir con leds oscuros porque cada vez que la veo cantar me da muchas ganas de llorar bueno no, más bien lloro mucho que música tan bonita tenemos hoy, estamos a la espera de Karim León pero antes les contamos que Majo Aguilar continúa cosechando sueños y éxitos en la música siguiendo los pasos de sus famosos abuelos Don Antonio Aguilar y Doña Flor Silvestre así es, la joven cantante realizó su primer concierto en el Teatro Metropolitan en México y en exclusiva abre las puertas para nuestras cámaras y bueno Majo nos cuenta varias cositas, entre ellas si a ella le gustaría que Cristian Nodal fuera parte de la familia con eso de que anda con Ángela vamos a ver, anda Hola, hola amigos de Despierta América, ¿cómo están? pásenle, bienvenidos a su camerino en este Teatro Metropolitan Acompañamos a Majo Aguilar minutos antes de su primer concierto en el Teatro Metropolitan en México donde hubo un lleno total Mi primera vez en el Metropolitan, gracias a ustedes, más bien por darse una vuelta por acá me siento emocionada, me siento agradecida, me siento muy bendecida también porque cumplir tus sueños, bueno al menos yo, no es algo que dé por hecho lo primero que tenía cuando abrí los ojos en la mente fueron las butacas del Metropolitan en todos esos lugares va a haber un alma, un corazón viendo el concierto y me conmoví mucho Yo tendría 11 o 12 años a lo mucho y mi tío quería producirme un disco y mi papá, no, no, no y yo de hecho me enojé con mi papá porque yo decía ¿por qué no me estás dejando? es mi sueño máximo, es lo que más quiero hacer en esta vida y mi papá fue muy simple y me dijo porque yo quiero que vivas tu infancia, que tengas tiempo de desarrollarte emocionalmente, mentalmente ex Fernández hijo, entonces esa colaboración va a estar hermosísima nosotros estamos aquí para ser felices, para gozar y la verdad es que tanto Alex, te puedo hablar por Alex tanto Alex como yo, más allá de nuestros apellidos que los respetamos muchísimo pues nos gusta hacer música, entonces estamos trabajando en una colaboración muy especial preferiría no hablar del tema porque ni sé nada, pero mira en ese momento llegó su novio Gil Cerezo del grupo Kinky quien habló de su lado más sensible y respondió si a 3 años de relación planean casarse le digo que me voy a venir con lentes oscuros porque cada vez que la veo cantar me dan muchas ganas de llorar bueno no, más bien lloro mucho y la boda digo que si creemos, pero que si es contigo, claro que si, porque no tenemos ninguna prisa de nada no, yo ya tengo prisa el fiestón también es muy importante, reunir a todos los familiares, hacer una buena pachanga pero sobre todo prolongar el amor Majo Aguilar estuvo acompañada por su amado, sus padres, hermanas, su abuelo materno y más de 3 mil personas que la vieron entregarlo todo en el escenario, pero solo a Despierta América le respondió estas rapiditas abuelos bueno, ahora y la respuesta que dio sobre lo de Nodali y Ángela, está como raro, porque digo prefiero no decir nada porque yo la verdad no sé nada, como que si tu eres parte de la familia tu hubieras dicho como que ay eso es mentira de gente inventar no ha oído nada no, no dices nada no? a lo mejor no sabes, claro que no a lo mejor si ha escuchado algo ¿y qué tal si luego le queda mal? uno no dice nada no, uno no dice nada no, yo sé, pero lo que digo es que está como sospechoso la respuesta de ella, no lo sabemos si tú a mí me preguntas, oye, eso yo te digo, yo de eso no hablo de eso pero si sabes algo, si sabes algo claro que sé, pero independientemente de si sé o no sé, no te quieres meter ahí para que no se interprete de ninguna manera pero yo sé, pero mi punto es que uno como que dice así, cuando como que oye algo no, no, es que yo, si claro, si es algo que no no quieres hablar de eso